Estamos aquí, pues, comiendo tortillitas de mano, pues, ¿ya qué? Mero cuale. Ashkan Kema. ¡Ah, sabrosura! ¡Ah, su mecha! ¿Dónde? Ahí, a ver, a ver. Es la barbacha. Allá, en el hoyito. ¿Van a poder bajar? ¿Dónde está? Ahí. Ah, sí, ahí está la barbacoa. ¡Ay, que siga, que siga! Si no... A ver, a ver, a ver. ¿Qué puede? Allá. Sí, podemos. Por aquí se ve, por aquí se ve. ¡Ah, ya le van a destapar! No, ahorita. No, hasta que llegue el padre, no va a otro. Más o menos. Tú eres invitado. Ah, sí, mira. Es un mecha. Ahí se está cocinando, mero. Sí, no más.